¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Arlette Michelle. En el vídeo de hoy les vengo a mostrar parte de las cosas que ya hemos acumulado para la bebé. Muchas de estas cosas han sido obviamente regalos de familiares, amistades, baby registry que aún está corriendo por Amazon. Habrán dos partes, espero que no sean tres, pero por ahora estoy planificando dos partes ya que son muchas cosas y aún faltan cosas por llegar. En el vídeo van a ver muchas cosas que voy a estar poniendo imágenes ya que son grandes y no las puedo coger y también es que ya están abiertas y seteadas en el área donde por ahora van a estar. Y por esa razón pues voy a poner fotos pero voy a estar hablando un poquito de ellas. Quiero dar las gracias a todas esas personas que han estado regalándole cosas a la bebé. De verdad que muchísimas gracias. Nuestra bebé es una bebé sumamente afortunada y bendecida. Ha recibido un montón de cosas y por lo que veo va a seguir recibiendo. Así que de verdad que muchísimas gracias a todas esas personas. Bueno, vamos a comenzar por el coche Slash Car Seed. Vinieron los dos juntitos de la marca Even Flow. Nosotros decidimos irnos por este estilo porque pensamos, bueno, ya tenemos planificado que después que tengamos a la bebé, pues nos vamos a esperar, bueno, a lo mejor como un año o dos años como máximo para tener el próximo. Y pues si ya uno va a gastar en algo que verdaderamente vale bastante dinero, pues quisimos invertir en algo que le vamos a sacar provecho. No solamente para este primer hijo que nosotros vamos a tener, sino que para eventualmente para los siguientes. Este fue un regalo de mi papá. Fue por Amazon y de verdad que estamos enamorados de él. Perfecto, nos encantó, es sumamente grande y espacioso y súper sencillo de utilizar. Bueno, lo segundo sería el bassinet, es el halo bassinet. Este que se ajusta a un tamaño, o sea, el tamaño más bien de tu cama. Está vuelta, o sea, es como que perfecto para tú poder acercarlo, ponerlo como decir encima de tu cama. Uno de los manguitos baja y tú simplemente lo bajas y coges al bebé. Es perfecto, desde que lo vi por primera vez, lo quería y fue recomendado por otras personas y tiene muy buenos reviews también. Como pueden darse cuenta en la foto, dentro del bassinet yo puse el Snuggle Me, que fue por el que me fui también. También, porque me hace como que la bebé esté un poquito más alta y creo que va a ser un poquito más cómodo al principio. Si veo que no es cómodo o lo que sea, pues si no, lo remuevo y simplemente la voy en el bassinet como tal. Este también lo conseguí por Amazon. Bueno, y ahora voy a mostrarles el diaper bag que estuve escogiendo. Nos fuimos por algo sumamente neutral para que tanto así como que yo como mi esposo lo podamos utilizar. Y por irnos por algo súper gender, como decir rosa o azul o lo que fuera. Nos fuimos por simplemente negro, marrón, blanco. Para mí es perfecto. Este es de la marca Itzy Ritzy. Ellos traen diferentes modelos. Estos mismos colores los trajeron en otro estilo de bulto también. Es bastante grande. Como tal, hubo un video acerca de cómo voy a empacar todas sus cosas para el hospital. Y pues voy a estar mostrándoselo. Así que estén pendientes. Entonces voy a hablar un poquito más en detalle del bulto. Esto que está aquí del bultito, que es para lo que son los bobos y esas cosas. Lo compré por Amazon y es como que de la marca, dice Miss Phone. Como quiera todo lo voy a intentar poner abajo en la cajita de descripción. Y es así del concepto, como que de Disney. Y a mí me encanta. Así que este bulto fue un regalo de la bisabuela de la nena, de la abuelita de mi esposo. Y de verdad que nosotros estamos enamorados de este bulto. Y lo más que me gusta es esta parte de aquí abajo. Que es como rubber. So que no se va a ensuciar y solamente le pasas un paño si se ensucia y ya está. Y lo otro que quiero mencionar es que también el bulto trae un bolsillo en la parte de atrás. Y dentro de ese bolsillo trae un changing pad. Este que dice cabeza, toes. Para que tengas una idea de cómo es que tienes que ponerlo. Pero que ya él lo trae y es sumamente práctico porque ya está dentro del bulto. Y no es que tienes como que a lo mejor comprar algo extra y ponerlo. Pero nada, más adelante, ya en el próximo, no en el próximo video. Pero en el video que voy a estar hablando sobre cómo voy a empaquetar todas sus cositas para el hospital. Voy a estar hablando un poquito más en detalle de este bulto. Por diaper garbage, como yo le llamo, o diaper pail. Nosotros no fuimos por este que pueden ver en la imagen. Es de la marca Decor Classic Hands. Simple, gris y blanco. No es muy grande, como van a ver en la foto en realidad. Pero dice que aguanta hasta 45 pañales. Trajo un par de bolsitas. No sé exactamente cuántas trajo. Y a mí lo que más me gusta es que solamente puedes poner un des el pie. Y él tiene para echar los pañales. Simplemente como que eso se hunde y lo echas. No sé, yo me fui con este. Súper económico, en verdad. Lo conseguí por Amazon. Lo había visto que una persona lo había puesto en un video de YouTube. Y yo no quería invertir mucho en eso. Así que, no sé. Por ahora, ese es el que tiene. Y yo espero que por lo menos para lo que es, me resuelva. El siguiente es la silla de comer. Es de la marca Evenflow también. Pero esta es cuatro en uno. Es como que ellos la llaman Eat and Grow. Ella hace, primero es el infant chair. Lo que pues, cuando ellos empiezan a comer su sólido. Es lo primero que yo voy a estar utilizando. Y luego tú lo puedes transformar en un toddler chair. Que está súper cool. Y luego de eso, simplemente puedes transformarlo en una sillita sola. Y lo más cool para mí fue que puedes después poner la sillita. Y transformar también la mesita. Yo voy a estar poniendo, obviamente, imágenes para que puedan ver. La verdad, es algo que vale bastante caro. Este que yo, que en realidad mi suegra le compró a la nena. Viene, yo creo que entre diferentes patrones como tal. O dos colores. Ya que uno va a comprar algo que pues, vale dinero. Pues, tener algo que no solamente lo vas a usar para una sola etapa. Sino que también lo vas a seguir utilizando eventualmente. Lo próximo es el Play Gym. Yo me fui con uno bastante neutral. Pero blanco y negro. Porque son los, es los colores que sus ojitos primero ven por cierto tiempo. Y este, um, fue un regalo de mi suegra. Y tiene 18 actividades diferentes. Dice, um, y pues la verdad no me fui con nada fancy o de colores muy fancy ni nada. Simplemente me fui con este. Bueno, ahora les voy a estar mostrando, eh, varias cositas que son más pequeñas. Primero va a ser este, um, dry rack. Que es como, pues, al principio va a ser para botellas. Pero más adelante puede ser para platitos, cuchara, etc. Este era marca OXXO. Si no me equivoco. Este yo lo conseguí en, quiero decir TJ Maxx. Porque es donde más voy. So, eh, trae esto también. Y, pues, o sea, se lo puedes dejar o quitar. Eh, creo que este es como que más fácil de limpiar que el bamboo grass que viene. So, por eso me fui por este. Eh, también de la misma marca. Compré el cepillito para la botella. Y si no me equivoco, de alguna manera, sí. También tiene el otro cepillito. Y creo que así se ajusta. Y viene con el, con el, ay, no sé cómo decir esto. El stand para ponerlo también. Eh, pero también tengo, eh, otros cepillitos que les voy a estar mostrando. Que son estos de la marca, eh, Munchkin. Eh, trae diversos. Eh, y trae diferentes tamaños y de todo. Este fue otro regalo de mi suegra. Eh, así que por lo menos estas cositas para limpiar lo que son sus botellas. Eh, no sé, el bobo, cualquier cosita que haya que lavar de ella. Inclusiva puede ser hasta, eh, lo de la máquina de extracción. También lo puedo estar utilizando. Siguiendo con ese concepto de botellas y todo eso. En esta canastita aquí, que es de Dollar Tree. Um, tengo varias de las botellas que voy a estar utilizando con ella. Yo me quise ir por la marca Dr. Browns. Eh, tengo este tamaño. Que es el de hasta 4 onzas. Y tengo este que es hasta 8 onzas. Así que si no me escoge esta botella. Porque pues los bebés son piqui y todo eso. Pues tengo esta que fue un obsequio de unas amistades de nosotros. Y tengo esta que si no me equivoco fue de uno de los Registry también. Que si le gusta esta, pues entonces iremos a comprar un poquito más de estas botellas. Pero que por ahora voy a intentar la Dr. Browns. Aunque hasta el momento, eh, mi plan es, eh, darle pecho. Eh, pero quiero también acostumbrarla a la botella. Porque a veces uno tiene que ir a citas y cosas así. Si mi esposo se tiene que quedar con ella, pues es un poquito más fácil. Que él se quede sin ningún problema con ella. Bueno, eh, con lo siguiente es como lo que le llaman el Mosquito Net. Eh, que es para el Car Seat. Fue por parte de mis abuelos de la nena. El abuelo de mi esposo, eh, es bien así en el paquetito. Pero voy a estar poniendo una foto para que puedan verlo como tal. Ya que esto lo vamos a estar utilizando mucho en Puerto Rico. Eh, también tengo este. Que es el Travel Bug, así se llama. Pero esto es para, eh, los shopping carts. Los carritos esos de compra. Y también se puede utilizar para, eh, como cover para las high chairs de los restaurantes. Eh, tengo dos de este. Uno me lo compró mi mamá. Y otro fue, ah, la madrina de mi esposo. Lo próximo es, eh, esto. Que ven por aquí. Eh, también fue la madrina de mi esposo. Este es de la marca Vitec. Y es el monitor digital de audio. Nosotros no fuimos bien, ah, a lo antiguo. Pero es que todos los que son como que por cámara, por Bluetooth, por teléfono que utilizan internet. Bueno, pues, hay mucha controversia con eso. Eh, la gente, pues, dice que eso se puede hacer hackeado. Y que alguien más puede estar viendo a tu bebé a través de esas cámaras. Y, pues, si es 100% cierto o no, pues, no estoy 100% segura. Eh, pero decidimos irnos por algo más old-fashioned. Y, además, que en el apartamento no es un sitio sumamente grande. Y, pues, con tener esto, que solamente estemos escuchando, si está durmiendo o está despierta. Eh, o si se levantó más bien. Eh, pues, es suficiente. Y para la casa en Puerto Rico, pues, también es suficiente. Porque no es que sea sumamente grande. Para darle, eh, el detergente que ahora estoy utilizando para lavar sus cositas. Es, esto es un shampoo que vino de una de las bolsitas, eh, del Registry que te dan. Es de la marca Draft. Eh, a mí me encanta. También utilizo los, um, los Scent Booster. Utilizo eso y el detergente. A mí, de verdad, que me encantan. Y me encanta cómo huele. Para mí huele a bebé. Así que, pues, estoy utilizando eso con ella. Eh, vamos, entonces, a hablar de esto. Que es el Frida Baby 3 en 1. Que es para la nariz, las uñas y los oídos. Eh, me fui con este porque es 3 en 1. Y trae así el case para echarlo. De la marca Frida Baby también estuve comprando el Nose Frida. The Snot Sucker. Eh, así como ven la foto, así mismo se utiliza. Eh, también, eh, me, eh, en el Registry tengo otro que es diferente a esto. Eh, cualquiera de los dos voy a estar utilizando. Bueno, lo próximo que les voy a estar mostrando es, um, libros. Eh, a mí me encantan los libros. Y desde ahora que ella está en la barriga, ¿verdad? Ahora más que ella, ella puede 100% escuchar. Eh, y distinguir nuestras voces. Pues, ya yo la he empapado de libros. Pero es que, pues, a mí me encantan los libros. Así que nada, voy a estar mostrándoles, por ejemplo, este. Que es Baby Signs. Signs. Eh, y este fue, um, se regaló la madrina de mi esposo también. Y de verdad que, pues, yo, porque así tú puedes como que enseñarles a ellos a comunicarse contigo. Desde más pequeñito, a través de las señas, eh, el próximo va a ser estos, que son My First Stories. Y trae seis libros, eh, diferentes de Disney. Eh, los que saben, saben que a mí me encanta Disney. Me encanta. Este y la mayoría de sus libros son de Disney, como tal. O sea, son de temáticas de Disney. Eh, le conseguí este, que es un librito de oraciones, de Precious Moments. Eh, que ya también se lo leo. Y, pues, tiene diferentes oraciones, por ejemplo, el de la mañana, para la comida. Para que sí, ella vaya aprendiendo. Eh, todos sus libros son en inglés, por si acaso. Este, que lo estuve poniendo a mi Baby Registry. Y mi tía me lo, se lo regaló a la nena. Eh, ya estamos leyéndole de este libro también. Mi esposo y yo, ambos le leemos. Eh, estos son de Disney. Todos son de Disney. Son cinco minutos de historia. Este casi completo, yo creo que ya yo se lo he leído. Y mi esposo también. Este lo conseguí hoy en la Target. Y son, um, son, um, son doce libros diferentes. Pero que son, por ejemplo, um, de comida, figuras, colores, los números, animales, este, oh my God, de la naturaleza. Lo, el cuerpo del bebé y todas esas cosas como los movimientos y eso, um, y me pareció súper interesante. Y obviamente es de la temática de Disney. Y creo que por último, hasta ahora, porque puede ser que siga comprando más todavía, es este. Que es de Navidad. O sea, son historias de Disney, pero con temáticas acerca de la Navidad. Eh, pues ya la Navidad también se acerca. Y pues ya para Navidad ya va a estar aquí. So que como quiera voy a estar leyendo de estos libros. Otra cosita que estuve consiguiendo hoy en la HomeGoods fue esto que dice My First Thanksgiving. Es de cero a doce meses. So que lo voy a utilizar con ella y posiblemente con mis próximos hijos. Está sumamente cute. Es simplemente la mediacita y el sombrerito. Lo que quiero mostrarle es esto de la marca Dr. Browns. Que es para darle los medicamentos. Trae dos bobos. Que son como bobos de cero a seis meses. Y de seis a dieciocho meses. Y pues obviamente trae como que la jeringuilla para darle los medicamentos. Pueden ver aquí en la foto cómo lo pueden utilizar. También estuve consiguiendo esto que es de Walmart. Que son diferentes lazitos de diferentes seasons del año y del cumpleaños. San Valentín, St. Patrick's Day, Easter, Navidad, Acción de Gracias, Halloween y 4 de Julio. A mí me encanta. A mí me encantan todos los seasons. Así que este es perfecto porque tiene uno para cada temporada del año. Este juguetito que es un Stacking Circle and Music Rattle Set. Que fue de su tío, el hermano de mi esposo. Lo próximo que quería mostrarles es esto que estuve consiguiendo en la HomeGoods. Que para poner, en realidad es como que para poner cadena. Pero yo lo puse para poner su lazo o parte de su lazo. Y está bien bonito la verdad. Y por último, en este video, quiero hablar de esto que es el Baby Keepsake Book. Perdón, Box. Rosita. Y cuando tenga algún otro bebé, pues compraré este también. También, dependiendo lo que sea, porque esto me resultó sumamente interesante. Y de verdad que está súper brutal. Pues es una cajita, como pudieron ver. Estoy intentando sacar lo que tiene adentro. Entonces, en la cajita, trae esto como tal. Que es para el brazalete del hospital. El primer corte de cabello, el diente. Como que cartas y cositas así del primer año. Y las botitas y el sombrerito. Que utilizan así como que en el hospital. Dentro también trae esto. Que es para poner lo de la huellita. Ya sea de pie o de la mano. Este, y traje esta tarjetita que dice Thank You. Y está súper lindo. Y además de eso, trae un álbum. Que es como un libro en realidad. Se llama My Memory Book. Y pues puedes poner fotos. Como ya ven, ya yo puse una ahí. Entonces, pues así como que habla sobre. Para poner la historia de ella. Que puedes poner alguna foto de ella. Y dice, para poner su nombre. Quienes son sus papás. Información de sus papás. Información de ella como tal. El due date. Ay, no sé, muchas. Quiero enseñarles. Pero ya también he puesto cosas. Y pues. Ya yo he ido llenándolo. Poco a poco. Del baby shower. También trae para eso. El día de que llega. Fotos. Cuánto pesó. Este. El family tree. Trae esta parte que está súper cool también. Trae para poner una copia del certificado de nacimiento. De quienes las visitaron en el hospital. De su primer. Tiene hasta el año. Luego del año. Tiene hasta. Creo que los. Cuatro años. Tiene para los holidays. Todos los holidays. En realidad. San Valentín. Navidad. Turkey. Tiene para los dos años. Poner sus fotos y cosas. Hasta creo que hasta los cuatro años. O. No. Perdón. Hasta los cinco años después. Para el primer día de clases. Y tiene más espacios. Para poner más cositas sobre ella. Casi al final. Trae para poner fotos en esto. Y trae estos. Que son como stickers. Que tú solo puedes poner la ropita. O lo que sea. Para sacarle esas fotos. De los dos meses. De los meses. De los años. Lo que sea. Y por ejemplo. También trae estos. El libro de verdad. O sea. Como tal. Yo lo había visto. Pero yo no sabía que traía tanta cosa. Y cuando me llegó. Que esto fue un regalo de mi mamá. Me pareció perfecto. La verdad. Lo recomiendo un montón. Porque de una manera. Es sencillita. Y a la vez. Bien compacta de guardar. De mantener las memorias. De tus pequeñitos. Así que de verdad. Cuando tenga mi próximo bebé. También voy a comprarle uno. Porque me pareció sumamente hermoso. Pero nada. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Va a haber otra parte. Una segunda parte de este video. Donde mostraré más cositas. Y obviamente quiero volver a mencionar. Que muchas gracias a todas esas personas. Que le han regalado cositas a la nena. Es muy agradecida con todos ustedes. Y de verdad que mi hija es mucho más que bendecida. De tanta gente que las quiere. Y todavía no ha llegado a este mundo. Pero nada. Nos vemos en el próximo video.